No necesariamente... Solo con cambios al marco jurídico laboral, México avanzará en competitividad y creación de empleo para todos, asegura el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Es impostergable, es parte de la agenda de competitividad. Miren, aquí no hay fórmulas mágicas. Si queremos tener más empleos, es a través de las inversiones. Si queremos tener más inversiones, es a través de la competitividad. Si queremos tener más competitividad, tenemos que hacer los cambios estructurales. Ante estudiantes universitarios, destacó los beneficios de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, como las modalidades de contratación a prueba y con capacitación obligatoria. Tiene que ver con el empleo, con la productividad, con la equidad de género, con la inclusión de grupos vulnerables, con la justicia laboral y con la legalidad. Lozano Alarcón señaló que todas las propuestas enriquecen el debate, donde lo importante es avanzar en los cambios estructurales que el país requiere. Para México al Día, Angélica Melín. Gracias. 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 Gracias.